Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He escrito varios libros, algunos de ellos muy interesantes, los otros también. Uno de ellos, por ejemplo, es este de Castilla y Eón frente al Islam. Se ha dedicado sobre todo a la guerra entre cristianos y musulmanes, la plena Edad Media, principalmente, siglos XI, XII, XIII aproximadamente. Ha hablado también de los cruzados en la Reconquista, cómo la Reconquista se ha visto a lo largo del tiempo, también influía por las ideas que venían de Europa, las ideas de cruzada y demás que surgen a partir de la segunda mitad del siglo XI. Bueno, relaciones políticas y guerras, la experiencia castellano-olonesa frente al Islam, otro ejemplo más de otro de los libros que ha escrito. Y sin embargo, hay dos que han causado en la historiografía medieval de los últimos años. Yo creo que son los dos de mayor reconocimiento. Uno es la Nava de Tolosa, la batalla de 1212, que marcó un antes y un después en la balanza entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. A partir de esta batalla ya la cosa fue diferente. Al Andaluz quedó, reducía al reino de Granada. Y luego este librito, muy recomendable, libro de cabecera para todos los que nos dediquemos a la historia medieval. La Reconquista, donde se habla un poquito del término y del concepto, que ha dado lugar en los últimos años, bueno, hace ya bastantes décadas, pero todavía sigue estando de moja hablar sobre la Reconquista, que es un término polémico, un concepto polémico, pero que defiende su utilización, no todos los historiadores están de acuerdo con ello, siempre y cuando realmente matices el significado que tiene esta Reconquista. Ya sabéis que es un término cuyo concepto ha tenido mucha carga ideológica a lo largo del tiempo, desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX en España. Es un libro de cabecera para todo aquel que se dedique y que le interese la historia medieval de la península ibérica. Yo no tuve la suerte de tenerlo como profesor, porque yo estudié en Salamanca, no en Extremadura. Muchos de mis compañeros sí que lo han tenido como profesor y todos coinciden en lo mismo. Incluso aquí tenemos también a un compañero que ha gozado de la tutoría de García Fij en su doctorado. Estos coinciden en que es uno de los mejores profesores que han tenido, no solamente por su labor, por su capacidad investigadora, sino también por su sencillez y la cercanía que mantiene con respecto al alumno. Esto no es tan normal. En la academia no todos los profesores tienen ese gasto con respecto al alumno, al menos la experiencia que yo he tenido tanto en Salamanca como en Madrid. Y luego también es una persona que siempre está dispuesta a la divulgación de la historia. Y aquí entronca perfectamente con esto que hemos llamado nosotros, desde guías historiadores de Extremadura, los cafés con historia. De intentar acercar la historia y la cultura de Extremadura a la gente. No solamente al que viene, nuestras visitas guías, al no extremeño, normalmente, que viene a visitar Cáceres, Trujillo o Mérida, sino también al que está. Y ese es el objetivo de la vertiente más cultural que tenemos en guías historiadores de Extremadura y para la cual encaja a la perfección García Filipe. Así que espero que disfrutéis todos hoy de lo que nos va a hablar, de castillos, fortalezas, de ciudades aún allá y sobre todo el contexto en el que se eligen todas estas fortificaciones y cómo se han visto a lo largo del tiempo, porque la imagen no es la misma cuando era tierra de frontera entre cristianos y musulmanes que cuando fue tierra de frontera entre Portugal y Castilla o luego España. Extremadura lleva hasta ahí su nombre, el concepto y el término de frontera. Cualquier pregunta que tengáis se la podéis hacer sobre cualquier cosa. Esa es la idea. En un ambiente distendido, no sé cuánto he distendido, habiendo tanta gente hoy de pie, pero que en la media orina con H, que va a estar aquí hablando sobre estas cuestiones, pues después cualquier pregunta. De eso se trata. ¿Vale? Así que muchas gracias a todos por venir y le cedo la palabra aquí a García Filipe. Venga. Hola, buenas noches. En primer lugar quiero agradecer, no sé si agradecerle a Juan Rebollo su presentación, porque después de una presentación así, diga yo lo que diga, no diga como lo diga, les voy a detraudar. Porque no soy tan bueno como él me ha pintado, se lo puedo asegurar. Así que ya den ustedes por descontado que no voy a cubrir las expectativas que él ha creado. Me gustaría en cualquier caso agradecerle a los organizadores la oportunidad de estar aquí en un formato que es inédito, uno no está con otro asombrado a hablar en una cafetería. Y tampoco delante de tanta gente en una cafetería y gente que está tomando cerveza. Tiene mucha gracia de estar tomando algo. Yo solo tengo un poquito de agua porque si no me voy a dormir si tomo una cerveza. Bien, muchas gracias por la invitación. Quería advertirles que yo no soy especialista en fortificaciones. Yo no soy especialista en castillos. Aquí hay personas que han trabajado sobre fortificaciones y que saben mucho más que yo. Yo no he trabajado sobre eso. No he trabajado, no soy especialista, por tanto, en castellología. Y por supuesto, soy especialista en fortificaciones de Extremadura. Por tanto, que si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre el castillo de su pueblo y lo quería plantear hoy, pues quizás esta no sé la tarde y desde luego yo no soy la persona. Yo, para las personas que me conocéis, yo soy historiador. Y como historiador me he dedicado siempre al ámbito de la historia medieval. Y dentro de la historia medieval a lo que me he dedicado, básicamente, como pueden ustedes ver por los títulos de estos libros que están aquí, es a la guerra. Como historiador, por tanto, como medievalista, como especialista en historia de la guerra, me he encontrado muchas veces con las fortificaciones, con los castillos, a lo largo de mis investigaciones, de mis trabajos. Me he encontrado muchas veces, decía, con los castillos. Y siempre los he abordado, o mejor dicho, nunca los he abordado, porque no sé, porque no estoy capacitado para ello, desde la perspectiva del especialista en castellología. Y el primero se ha tenido que abordar desde la perspectiva general del historiador. Tanto para mí, como historiador, como historiador de la guerra medieval, el castillo es un documento. Es un documento que me proporciona información. Es un resto del pasado, es una huella de las sociedades pasadas que a mí me informa, me da información sobre determinados aspectos. Como si leyese un documento, como si viese una obra literaria del siglo XIII, o como si estuviese leyendo los resultados de un registro geográfico. Para mí, el castillo es un documento, y así lo entiendo. Esto quiere decir que como documento que es, yo tengo la necesidad, para entenderlo, de contextualizarlo. Un documento en sí es importante, una obra literaria en sí es importante, y un informe arqueológico es importante. Por supuesto que es importante, son la materia prima de la que vivimos los historiadores. Los castillos son importantes porque también forman esa materia prima. Pero esa es nuestra materia prima. El castillo es nuestra materia prima, como el resto de las fuentes que sirven para la investigación histórica. Pero no es, para nosotros, para los que hacemos historia, un fin en sí mismo. Por lo menos no es desde la perspectiva que yo he abordado la historia. No es un fin en sí mismo. Insisto, para mí es un instrumento, es un documento. Le digo esto porque hace algunos años, un especialista en fortificaciones andalusíes dividía a los conocedores, a los estudiosos de las fortificaciones, en dos grupos. Uno, eran los paracaidistas. Los paracaidistas son aquellos que miran, que contemplan el parjama desde arriba. Por tanto, son incapaces de observar los detalles. No se ven, yo nunca me he tirado en paracaídas, pero imagino que desde arriba los detalles, muchos detalles no se ven. Pero sí se tiene una perspectiva general de la falsa. Y frente a los paracaidistas están los buscadores de trufas. Es decir, aquellos que se acercan al terreno, que se acercan al detalle, que pueden contemplar muy de cerca cada elemento, en este caso cada castillo. Bien, yo soy un paracaidista. Yo contemplo esa perspectiva general. Por eso les decía a ustedes que no estaría en condiciones de contestarles preguntas concretas, si es que quieren ustedes alguna, sobre esta o cual fortificación. Bien, como cualquier otro documento, insisto, el castillo encuentra sentido en su contexto. Y los contextos son cambiantes. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que una misma fortificación, en un contexto distinto, o en dos contextos distintos, en realidad, desde la perspectiva del investigador en Historia, representa dos fortificaciones distintas. Y me dirán ustedes, bueno, pero es que las murallas son las mismas, ¿sí? Pero el castillo no lo es. No sé si ustedes recuerdan, cuando estudiaron bachilleratos y estudiaron filosofía, en la filosofía, cuando se explicaba la filosofía presocrática, había un autor, que era Heráclito, a quien se le atribuía la frase de que uno nunca se baña dos veces en el mismo río. Bueno, la frase no es exactamente así, pero la idea sí es buena. La idea de que cuando uno se sumerge en el agua de un río y sale y vuelve a entrar, el río ya no es el mismo, y seguramente la persona tampoco, porque ha cambiado. Ha cambiado el río y ha cambiado la persona. Con las fortificaciones ocurre igual. Nosotros podemos estar estudiando una misma fortificación, cuyos primeros indicios, cuyos primeros paramentos se construyen en el siglo IX, y estamos seguros de que se construyeron en el siglo IX, y que van a permanecer en el tiempo, hasta el siglo XV o posteriormente, y sin embargo, ese paramento, que sigue siendo materialmente el mismo, no es el mismo en el siglo IX y en el siglo X, porque lo que ha cambiado es el contexto, y por tanto lo que ha cambiado es la significación de ese castillo, la significación de esa fortaleza. Por eso, es muy importante el trabajo del buscador de trufas, es decir, aquel que se dedique a estudiar esta fortaleza y la estudie con absoluto detalle. Es absolutamente necesario el trabajo de los historiadores de la confección, de los arqueólogos, de los historiadores del arte, es fundamental, de los documentalistas, es fundamental. Pero conviene contextualizar cada fortaleza, conviene de vez en cuando alejarse de la fortaleza y contemplar el panorama, y ver cómo ese panorama va cambiando, porque el edificio se va recontextualizando. No sé si todos ustedes pueden ver este mapa. Esto es un mapa de Extremadura donde hay un grupo de investigación en la Universidad de Extremadura, situado en la escuela politécnica, que ha hecho un inventario de fortificaciones de Extremadura dando detalles de cada edificio, y lo han planteado sobre un mapa. Bueno, este mapa no es... Más o menos aquí, me parece que había unas 70 y tantas fortificaciones en cada una de las provincias. Hay más fortificaciones en Extremadura. Seguramente más de 200 fortificaciones de muy diversos tipos. Las iguales, obviamente, desde pequeñas torres de las que apenas han quedado un par de paramentos, hasta ciudades amuralladas, pasando por castillos señoriales. De muy diversos tipos. Pero en cualquier caso, más de 200. Cuando nosotros contemplamos este mapa, este mapa es muy útil. Sin duda, es muy útil. Porque es necesario hacer un inventario de bienes, de patrimonio. Es útil. Es necesario. Sin embargo, visto desde la perspectiva del historiador, este mapa tiene un peligro. Y es el peligro que nos creamos, que este mapa es cierto, que es inmutable. que nos creamos que este mapa está configurado de una sola vez y para siempre. No sé si me explico lo que les quiero decir. Por ejemplo, para un historiador, este mapa induce a confusión y puede incluso ser erróneo. Porque en realidad, este mapa debería de estar pintado de otra forma. Yo no sé cómo técnicamente se puede hacer. Pero cuando nosotros contemplamos el panorama de las fortalezas medievales, lo que nos encontramos es algo parecido a esto, a un palincesto. Un palincesto es un documento, una pieza escritoria, de pergamino, sobre el que se ha escrito algo. Sobre el que se ha escrito algo. Y se ha borrado. Pero no totalmente. Y sobre ese escrito borrado, pero no totalmente, se ha vuelto a escribir. Se ha reescrito. Eso significa que el texto es confuso. Como los que están de frente, podéis ver que es difícil. No es fácil ver una escritura sobre la que se ha reescrito algo. No es fácil de leer. Pues imagínense, a eso se le llama palincesto en paleografía. Pues bien, imagínense que este ejercicio lo hacemos varias veces. Borramos y volvemos a escribir, pero sin que haya desaparecido del todo algunas palabras o algunas letras o algunas frases del escrito anterior. El resultado es un texto prácticamente ilegible. Corremos el riesgo, si nos ponemos a leer, de estar leyendo letras o palabras o frases que en realidad pertenecen a dos o tres documentos distintos. Con lo cual el sentido no tiene, con lo cual no es sentido. Bueno, eso es lo que le puede ocurrir a un mapa como el que lo han visto anteriormente, que les he enseñado anteriormente, que puede no tener demasiado sentido, porque en realidad ese mapa lo que recoge son muchas capas de información. La obligación del historiador, en todo caso, será ir levantando cada tapa, cada plano. puede ocurrir que de una capa cronológica a otra haya fortalezas que desaparezcan y otras que se mantienen y otras que se construyen de nuevo. Y así irá ocurriendo cada vez que pasemos de una capa a otra. Pero en cada capa, la significación, la funcionalidad de la fortaleza es distinta. Me gustaría, me dijo Juan, con su acento no estándar, que hablase durante media hora. Por tanto, cuando llegue 25 minutos, tú me avisas para yo continuar otros 25 minutos. Me voy a centrar, voy a intentar explicarles ahora, con un poquito más de detalle, haciendo de fortalezas, que muchos de ustedes conocen, la idea que les acabo de exponer. Y me voy a centrar en la Edad Media. Por supuesto, las fortificaciones en el ámbito de la actual Extremadura son mucho más antiguas, fortificaciones prohistóricas y fortificaciones romanas. Bueno, aquí tienen ustedes algunos ejemplos de restos de fortificaciones romanas, pues, en Cáceres, que sin duda todos ustedes conocen, en Coria, o en Mérida. Yo me voy a centrar, voy a prescindir de todos ellos, me voy a centrar en el periodo histórico comprendido, voy a dejar fuera también al ámbito de Sigoro, por aquello de que es una, en buena medida, es una prolongación del mundo romano. Me voy a centrar en el marco cronológico que va desde el siglo VIII, es decir, desde la construcción del primer estado islámico de la península hasta el siglo XV. Ese es el marco en el que me encuentro en lo que habitualmente conocemos de forma convencional, como la era. Bien, y voy a intentar ir haciendo un repaso de forma muy luisomero, después tendremos ocasión, si a ustedes les parece, de charlar sobre alguna cuestión, y tengo conocimiento, les puedo dar algún detalle, algún detalle. Y cuando se hace el repaso de la fortificación en Extremadura, lógicamente nos tenemos que detener, lógicamente y en primer lugar, en el mundo andalucírico, es decir, en la formación política y cultural que surge a partir de la conquista islámica a partir del año 711, a partir del siglo. Y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con un programa constructivo cronológicamente situado entre el siglo VIII, mediados del siglo VIII, y finales de principios del siglo XI, que es el programa constructivo homérico. Lo primero que nos encontramos son fortificaciones hechas en época homélica, en la época emiral o en la época califa. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la funcionalidad que tienen las fortalezas de esta primera etapa de la época andalucírica? Miren, entre el siglo VIII y el siglo X, o principios del siglo XI, se va a producir en la península ibérica una doble dinámica política, una doble dinámica política que se va a relacionar en términos conflictivos y antagónicos. Pero en una parte nos encontramos con el intento, con el proyecto de un poder central, el cordobés, el omeya, el árabe, que intenta crear un Estado centralizado, para el cual, centralizado políticamente, administrativamente, y fiscalmente, para lo cual necesita imponerse sobre el territorio. En primera dinámica. Y para eso, hacen falta construir monumentos, edificios, que por una parte, sirvan de base a la presión militar necesaria para imponerse a otros grupos, pero, igualmente, sirvan como elemento de manifestación externa del poder. El poder no sólo se ejerce, el poder se tiene que visualizar. Y la forma más plástica de visualización del poder sobre el paisaje es la construcción de una formificación. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el caso de la Alcazaba, de la Alcazaba de Mérida, o la Alcazaba de Trujillo. Son dos ejemplos de fortificaciones omeyas creadas por el Estado omeya. Por eso, estas fortificaciones responden a una tipología y a una forma constructiva, si les parece a ustedes, después entramos en detalle, si les interesa. Pero son una forma de construcción específica. Es la expresión de un poder central que intenta imponerse sobre un territorio. ¿Que intenta imponerse sobre quién? Y esta es la segunda dinámica a la que hacía referencia. La primera dinámica histórica es la construcción de un poder central. La segunda dinámica viene representada por las resistencias que oponen un conjunto, una serie de grupos sociales que no están dispuestos, que se resisten, a admitir la presencia o la sumisión a ese poder central. La sociedad islámica andalusí es una sociedad muy heterogénea. El poder está en manos de una oligarquía árabe, de un conjunto de clanes árabes, pero no de todos los árabes que participan en la conquista, porque hay clanes árabes que no forman parte de la clientela homedia, de la clientela que dirige el poder de la conquista. hay otros árabes. Pero además hay grupos veréberes que también son musulmanes que participan en la conquista, pero no forman parte de esa élite social árabe, están excluidos del poder aún siendo musulmanes, perteneciendo a la Ombria. Pero es que además hay grupos sociales autóctonos, grupos sociales que son de origen hispanogodo, algunos de los cuales, muchos de los cuales, se convierten al islán, pero no son de procedencia árabe y por tanto no pertenecen a esa élite, o bien otros grupos no se convierten como son los mosabos. Bien, pues estos otros grupos, esos que no pertenecen al Estado Media, aquellos que quieren ser sometidos por el Estado Media se van a resistir y se van a resistir a esa dinámica construyendo, defendiéndose mediante la construcción de fortificaciones. Con lo cual nos encontramos un segundo grupo de fortificaciones que también son de época omeya, pero que responden a una dinámica política y sociológica completamente distinta de la que habían llevado a los emires o a los omeyas y a sus representantes a construir la Alcazaba de Mérida o la Alcazaba de Trigipo. Es el caso, por ejemplo, que son fortificaciones en altura con unas características también muy determinadas, normalmente construidas en el caso de Alange, en sus primeras manifestaciones construidas por un miembro de la aristocracia muladí que se resiste al poder central, como es Inmarwana de Giriquí. Pero junto a los muladí nos encontramos un buen número de fortificaciones veréveres como estas que tenéis aquí en Benquerencia, en Esparragosa, es que no sé dónde ponerme para exorbar, en Santanderos de la Sierra, en Bagacela, pero insisto, son fortificaciones andalusíes, ciertamente, construidas en ese momento histórico, pero que responden a una dinámica completamente diferente frente de la primera que hemos visto. La desaparición del califato, la desintegración del califato de Córdoba, como saben, dio lugar a una constelación de reinos, de pequeños reinos, los llamados reinos de taifas en Extremadura, un reino de taifa importante, la taifa aftasí, con sede en Badajoz, previsiblemente, los reyes aftasíes de Badajoz utilizaron las fortalezas ya existentes, también para imponer, para imponerse sobre sus rivales políticos que los tenían dentro de la taifa. Es verdad que no tenemos demasiados datos sobre fortificaciones nuevas en época taifa, salvo, por ejemplo, la puerta de carros de la Alcazaba de Badajoz, que se atribuye, que por lo menos algunos especialistas lo localizan, lo ubican en este periodo de la taifa, pero me gustaría llamarles la atención sobre un fenómeno nuevo que empieza a aparecer en el panorama político peninsular, sobre todo, que empieza a afectar al sentido de las fortificaciones. Ya en época taifa surge una nueva realidad, que es la frontera. La taifa de Badajoz tuvo que hacer frente a las pretensiones de otras taifas expansionistas, como la de Sevilla o la de Toledo, pero además tuvo que empezar a hacer frente a las exigencias, sobre todo económicas, en algún caso también militar, de los reinos cristianos del norte. Con lo cual, muchas de las fortalezas de época o media que habían sido heredadas por la taifa hasta siglo Adacoz, empiezan a desarrollar una nueva función, que es la de defensa de la frontera. Estamos hablando del nacimiento de un contexto fronterizo y, por tanto, de una nueva funcionalidad que no habían tenido las fortificaciones que la tienen ahora, que empiezan a tenerla ahora en época taifa, que desde luego no lo habían tenido en la época o media. Me refiero a ese contexto fronterizo. Bien, este contexto fronterizo, esta dinámica de confrontación en la frontera se va a analizar a partir de la integración de Al-Andalus en dos grandes imperios norteamericanos, el Almorávide primero y el Almohade y el Almohade después. En el caso del periodo Almorávide, los Almorávides utilizaron las fortificaciones heredadas, a su vez, de época taifa, las utilizaron para imponer su poder sobre la población andalusí o sobre algunos sectores de la población andalusí. Recuerden que la imposición de Almorávide, al menos en el caso de Badajoz, bueno, en el caso de Badajoz ni en ningún otro fue pacífica, fue una imposición militar. Luego, los Almorávides tenían que utilizar esas fortificaciones para imponer su poder sobre una población hostil, una población andalusí que podía estar dispuesta en algún caso, en algún contexto, a aceptar el dominio veredre, los Almorávides eran planes veredres, pero que desde luego podía darse el caso y los Almorávides eran absolutamente conscientes de esa situación, de que esa misma población se convirtiera en su enemigo. Luego, los Almorávides continuaron utilizando las fortificaciones de época homel y de época taifa para imponer su poder al conjunto de la población, pero sobre todo, o además, tuvieron que intensificar las funciones primero ofensivas y después defensivas de esas fortificaciones, porque ahora ya la frontera se convierte en un hecho. Miren, una de las construcciones de época Almorávide que nos han llegado y que es específicamente de época Almorávide es el caso de Albalá, que es un yacimiento que está en el Tajo, cerca de la Valorávide, que está siendo actualmente destruyendo. Albalá es una posición de frontera, es una villa fortificada de frontera que es destruida, si no recuerdo mal, en 1142, y es destruida por las milicias de Ávila y de Salamanca. Es decir, es una posición de frontera. En época Almorávide, por tanto, la frontera ha pasado, la funcionalidad fronteriza ha pasado a primera línea. Pero, esa funcionalidad fronteriza se va a poner de manifiesto sobre todo en época Almorávide. Los Almohades llegan a la península América a mediados del siglo XII y van a estar en la península hasta después de las Navas de Tolosa, hasta el primer tercio del siglo XIII. El contexto en el que vive, si ustedes me permiten la expresión, la Extremadura Almohade explica perfectamente por qué, ese contexto sirve para explicar por qué, precisamente en época Almohade se desarrolla un segundo programa constructivo importantísimo en la región. Mire, en primer lugar, los Almohades tuvieron muchos problemas para imponerse, para controlar esa región, para controlar el territorio situado al norte de Sierra Morena y al sur del Tajo. y lo tuvieron entre otras cosas porque fue prioritario durante décadas para los Almohades intentar imponerse en el otro extremo de la península, el Levante, donde la resistencia andalusí fue formidable, duró décadas. Eso supuso un cierto descuido, una falta de atención a los asuntos de la parte más occidental de Alhándabos, donde se incluía la actual Extremadura. Y eso permitió que surgieran personajes típicamente de fronteras como Gerardo Sempavó, un tipo que con un grupo de gente de fronteras llega a controlar un conjunto muy importante de fortificaciones en la región, incluyendo el lugar en el que estamos. Por tanto, primera consideración, las dificultades de los Almohades para imponerse en la región. Pero es que, en segundo lugar, en época Almohade se produjo una circunstancia histórica novedosa, y es que los Almohades en la región, es decir, en la parte más, cuando digo la región no me quiero referir de forma demasiado específica y estrecha a la región extremeña, me refiero al occidente y al Andaluz, tuvieron que hacer frente a una, no a una frontera con los reinos cristianos, sino a tres. Una, porque es entonces cuando surge un nuevo reino, el de Portugal, que es muy incisivo en su dinámica política frente a los Almohades. Dos, se asiste a la división del reino de Castilla y de León. Por tanto, lo que era un solo reino, Castilla y León, se convierte en dos, León y Castilla. Eso va a dar lugar a una dinámica de confrontación fronteriza extraordinaria, que va a obligar entre la década de los años 60 y la década de los años 80 del siglo XII a los Almohades a llevar a cabo ese programa de construcción castral, que como digo, no tenía precedentes en cuanto a su intensidad y magnitud, por lo menos desde la época homeña. Es ahora, perdón, creo que tenían ustedes puestos ahí la Alcazaba de Badajoz, pero bueno, tienen ustedes aquí también las murallas de Cáceres. Es ahora cuando se construyen un buen número de fortificaciones, yo no las veo desde aquí, pero ustedes dicen que sí, como Benquerencia, como Cornacios, Reina, algunos habitamentos, algunas de las torres salvagranas de Trujillo y me dirán, ustedes, claro, si el hoyo estuviera mirando, se habría visto lo que he proyectado, pero como no lo está mirando, no está prestando atención, pero si lo hubiera mirado y lo hubiera visto, me podría decir, bueno, pero esas fortificaciones ya las hemos visto, claro que las hemos visto, las hemos visto porque han surgido en el contexto de época de Miral y ahora vuelven a aparecer y hemos visto en algún caso las mismas fotografías, los mismos edificios, sí, son los mismos edificios, pero no son los mismos castillos, recuerden ustedes el río del Ángel. Bien, a mediados, la primera mitad del siglo XIII, a partir de la década de los años 20 y 30 del siglo XIII, se va a producir un fenómeno histórico trascendental para toda la península que es el hundimiento del Imperio Almoáder y el gran salto adelante desde el punto de vista territorial que llevan a cabo los reinos cristianos del norte. En líneas generales, en apenas dos décadas, entre 1224 y 1248, en esas dos décadas, las fronteras peninsulares pasan a grandes rasgos desde el Tajo hasta la estrella de Fibra Tal. Los portugueses conquistan la lenteño y el Algar, en la monarquía portuguesa. Alfonso Donelio de León da el gran salto de el Tajo al Guadiana, lo que Rebollo en una ocasión se llamaba la Mesopotamia extremeña. La Mesopotamia es el ámbito de expansión leonesa. Pero es que los castellanos conquistan y se adeccionan el Valle del Guadalquivir y Murcia, mientras que aragoneses y catalanes conquistan Valencia y Baleares. Eso es lo que ocurre en esas dos décadas del siglo XIX. Esta expansión territorial supuso que sobre amplísimos territorios, incluyendo este y el que estamos en la actual Extremadura, se produjeran cambios trascendentales y profundísimos. Lo que se desarrolló a partir de ese momento eso no es solamente una conquista militar, es una transformación radical de la sociedad, de la forma de entender la economía, de las formas de organización social, de las instituciones, de la cultura. El cambio es radical. Se pasa de un Estado islámico de tendencia centralista a lo que los historiadores o medievalistas suelen denominar como un Estado feudal, una sociedad feudal. El cambio es radical y afecta todos los aspectos. Lógicamente, las fortificaciones también se ven afectadas. Las fortificaciones se ven resignificadas. hay una resignificación. No son las que aparecen con fortificaciones nuevas, es que muchas de las que ya existentes continúan existiendo, pero con un nuevo significado y con una nueva funcionalidad. Fíjense, esa conquista, esa expansión territorial va a tener varias consecuencias importantes. La primera para las fortificaciones, la primera, la más evidente, es que la frontera desaparece. Me refiero a la frontera frente al Islam. Una frontera que era una frontera abierta. Y digo abierta porque era una frontera que estaba destinada a ser superada. En la ideología, en el proyecto político de los reinos cristianos del norte, la frontera con el Islam no es una frontera estable, no es una frontera reconocida. Es una frontera que se admite por la fuerza de los hechos durante un tiempo, pero en la que la aspiración es a que desaparezca, es decir, a que sea superada. Esa frontera abierta es a que desaparece. Es verdad que en su lugar va a aparecer una frontera cerrada, la frontera con Portugal, pero la frontera con Portugal es una frontera reconocida, incluso con unos límites establecidos en los tratados donde se dice por dónde pasa la frontera. Eso es diferente, es un tipo de sociedad diferente. No es igual la antigua frontera frente al Islam que la nueva frontera con Portugal. La frontera con Portugal en todo caso puede afectar a las poblaciones más inmediatas a la frontera. La frontera abierta es una frontera abierta, es decir, no hay frontera. Cualquier persona, cualquier comunidad podía verse afectada por los efectos de la guerra. Bien, pues esa es la primera evidencia, la primera consecuencia que se sostiene de las grandes conquistas del siglo XIII. Y es que en Extremadura desaparece la frontera. Luego, las funciones fronterizas que habían desarrollado, las fortalezas, taifas de época taifa, de época almorávia o de época almohade, esas funciones desaparecen. Ya no hay frontera, ya no hay una frontera parentalizada. La segunda consecuencia importante es de mayor calado todavía. Y es que surge una nueva sociedad, surge una sociedad feudal, una sociedad jerárquica que es regida por un grupo de nobles que son propietarios que tienen acceso directo al poder político y que van a ejercer su poder en un marco económico y jurisdiccional determinado que es el señorío. Los miembros de la aristocracia, de la nobleza feudal ejercen el poder en unas demarcaciones sobre las que gobiernan. No solamente es que sean propietarios, pueden ser propietarios de tierras o no, ellos gobiernan a los hombres que viven en esas demarcaciones. y la fortaleza en ese contexto, la fortaleza se convierte en el rollo, en el centro de la aplicación del poder señorial. Es donde se concentran los poderes políticos y administrativos de los señores, no de los estados, de los señores, no de los reyes, de los señores feudales. Se concentra el poder político, se concentra el poder fiscal, los castillos son centros de recaudación fiscal. se convierten en centros económicos y de mercado, en centros judiciales, en centros de control de la población y sobre todo y además se convierten en símbolos, en grandes símbolos del poder. Insisto, pero no del poder estatal, sino del poder señorial. Es el símbolo visible de la superioridad de un grupo social sobre el conjunto de la población. Los que tengáis la suerte de ver las imágenes, os lo tomo. Lo siento mucho, me parece que no vais a ver. Pero fíjense en estas fotografías. Alcocer, Feria, Puebla de Alcocer, Segura de León. Fíjense ustedes en esa fotografía de Segura de León. ¿Tienen ustedes alguna duda viendo ese paisaje de quién manda aquí? Ellos tampoco. De eso ustedes se trataban. De que no hubiera duda. De que el poder se expresara plásticamente sobre el paisaje. De que no hubiera duda de quién tenía la jurisdicción, quién tenía el poder sobre los paisajes. Bien. Esto que les acabo de decir, de forma muy genérica, supongo que ya no haber pasado del tiempo, ¿verdad? Entramos en los otros 25 minutos. Claro. 25 minutos adicionales, ¿no? Bien. Esto que les acabo de decir, de forma muy general, puede ser valido, son valiosos para cualquier parte, o casi para cualquier parte del occidente europeo. Pero fíjense, en Extremadura serán una serie de circunstancias, una serie de circunstancias que, a partir del siglo XIII, que anudizan alguno de estos fenómenos que les acabo de decir. Lo lamento por los que estáis ahí detrás, pero... Aquí hay un mapa. Ah, si lo veis al rey. Recuerda. Fíjense, cuando, en 1229, muere el rey de León, Alfonso IX, acababa de conquistar, acababa de anexionarse Cáceres, Mérida y Badajoz. Muere, si lo recordaba, en 1229, en 1230, no recuerdo exactamente, en 1229 posible. El 30, ¿no? Bien, el 30, en 1260. En ese momento, la muerte de Alfonso IX se produce, o propicia, que el rey de Castilla se convierta, Fernando III, se convierta en el rey de León. Pero en ese momento, con un territorio, fíjense, en el que los, el rey de León, lo que había conquistado, era una parte de ese territorio, lo que veis aquí, hasta, bueno, hasta Mérida y, hasta Mérida y, y Badajoz, hasta Ubariana. Pero hay, una enorme bolsa territorial, que no había sido conquistada. Y en 1230, cuando Fernando III hereda el rey de León, está inmerso en la conquista del valle de Guadalquilio. Y no va a dejar esa conquista. Va a continuar. Todo el esfuerzo castellano, todo el esfuerzo monárquico, se va a volcar sobre la conquista de Córdoba, que entra lugar, bueno, de Úbeda, que tuvo lugar en el 30, y en 1233, de Córdoba, que tiene lugar en 1236, de Jaén, que tiene, perdón, sí, de Jaén en 1246, de Sevilla en 1248. ¿Qué ocurre entonces si todo el esfuerzo, toda la política monárquica de conquista, que está centrada en el valle de Guadalquilio, qué ocurre con este territorio? Pues que va a haber unas fuerzas particulares, que no están bajo el control directo de la monarquía, sino que están actuando de forma muy autónoma, que son las que van a llevar a cabo la conquista. Son fuerzas particulares, son fuerzas o instituciones nobiliarias. Son órdenes militares, algunos obispos, que también forman parte de esa élite aristocrática, de esa élite nobiliaria, y desde luego algunos nobres. Pero, esto va a tener consecuencias. Esta forma de incorporación de buena parte del territorio de la actual Extremadura va a tener consecuencias. La consecuencia es el desarrollo de un amplísimo proceso de señorialización. es decir, el territorio conquistado por esas instituciones, recuerden, por esas personas que son particulares, que no es la monarquía, están teóricamente al servicio de la monarquía, pero que están actuando con un grado bastante alto de autonomía, el resultado va a ser que quienes participan en la conquista se van a verificar de un proceso de señorialización. La monarquía les va a premiar otorgándoles grandes señorías en la región. Y eso se va a poner de manifiesto sobre todo en el caso de las órdenes militares, que habían tenido un papel fundamental en la conquista de la región. Especialmente la orden militar de Santiago, la orden militar de Alcántara, la orden militar del temple y alguna otra más pequeña. Bien, por lo que respecta a la orden de Santiago, la orden de Santiago va a recibir un extensísimo territorio en tierras de la actual provincia de Badajoz, todo este territorio y por supuesto lo que va a ser la orden militar de Santiago como institución señorial que es, es utilizar a los antiguos castillos o crear nuevas fortalezas para crear una red de poder sobre el territorio. Lo que ocurre por ejemplo, si esto pasa, es lo que ocurre en Montanches, o es lo que ocurre en Hornachos, en Reina, en Montemolín, en Grena, en Fuente del Maestre, en Asuaga, en las torres, en Segura de León. Es toda esa enorme bolsa territorial situada entre Montanches y Sierra Morena que pasa a manos de los antiguistas. La segunda gran orden que se va a beneficiar, bueno, me gustaría recordarles que las órdenes militares tenían una presencia en la región anterior a los 513. Desde muy al principio están presentes en Alcántara o en Cáceres. Recuerde que la orden de Santiago se funda en Cáceres. Por tanto, su presencia es continuada en el tiempo y acabarían beneficiándose de esta enorme plataforma territorial. La segunda gran orden que se va a beneficiar de la señorialización del territorio es Alcántara. En el caso de Alcántara, los territorios de Alcántara van a estar divididos en dos grandes plataformas territoriales. Una en el noreste de la provincia de Cáceres, en torno a Alcántara y otra en el sur en torno a la Serena. Pues, de nuevo, la fortificación es omnipresente. ¿Por qué es? Insisto. Las fortificaciones son el núcleo, los núcleos que articulan los centros, los núcleos que articulan el poder seguridad. Por eso, en el caso de Alcántara, aparte del conventual de Alcántarino, en la propia Alcántara, nos encontramos fortalezas como la de Portesuelo, Viedra Buena, Salsa la Mayor y el impresionante Castillo de Asagal. Eso en la parte noroccidental de la provincia de Cáceres porque en la provincia de Badajoz nos encontramos igualmente algunas otras fortalezas alcantarinas como Manacela o Benquerencia o como El Morchón. Hay todavía una tercera orden militar que va a recibir un territorio menor en comparación con las otras dos pero no tanto muy importante que es la del temple. Lo que ocurre es que buena parte de las fortificaciones bueno, buena parte no. Todas las fortificaciones del temple cuando desaparece la orden, cuando es disuelta la orden a principios del siglo XIV su patrimonio se divide entre otras órdenes militares Santiago de Alcántara y algunos particulares. Nosotros hay ejemplos de fortificaciones templarias por supuesto en Jerez que va a ser una de las cabezas de la encomienda templaria en el sur de la actual provincia de Badajoz y algunas otras como Burrillos del Cerro o como Capite. Como digo hay otras órdenes militares pequeñas pero van a recibir señoríos bastante más señoríos menores nada comparado con estas grandes extensiones territoriales. Pero no van a ser las órdenes militares los únicos particulares que se beneficien del proceso de señorización. un poco más tardíamente la presencia de las órdenes militares ya les he dicho que en algún caso se remonta al siglo XII o en cualquier caso es muy temprana la presencia a lo largo del XIII evidentemente después de la conquista y hay que esperar y hay que esperar todavía unas décadas para que en el marco de contextos políticos generales conflictivos los propios de la Baja de la Media Peninsular se inicie el proceso de señorización laico de la región y algunas bueno lamentablemente no se ven bien en este mapa tal como está proyectado pero prácticamente casi todas las villas y ciudades excepto las grandes excepto Badajoz excepto Cáceres poco más Plasencia fue señoralizada durante un tiempo Trujillo creo que se intentó señoralizar pero no se consiguió salvo las grandes ciudades la mayor parte de las villas que no pertenecían a la jurisdicción de alguna orden militar pasaron a manos privadas a manos de particulares de nobles particulares es el caso les voy a poner solo algunos ejemplos que son irreverables es el caso por ejemplo es una de las villas que más pronto se señoralizó desde el principio del siglo XIII se caen manos privadas y fue pasando por distintos linajes hasta el siglo XV o es el caso por ejemplo de los señoríos vinculados a la familia Monroy al linaje de los Monroy en distintas localidades del norte del norte de Cáceres de la actual provincia de Cáceres o es el caso por ejemplo de la Casa de Alba que se instala en el norte de la actual provincia de Cáceres en Jarandilla en el siglo XIV y después en el siglo XV fue aumentando ampliando su ámbito de influencia su señorío pues en Granadilla o en Gólo por ejemplo o es el caso para Badajoz de educado educado de feria de fortificaciones tan importantes como la propia feria almendral o zafra y algún caso más digno de ser recordado de la Soto Mayor también en la provincia en el sur de la provincia de Badajoz en lugares como Puebla de Alcocero o Arregla del Duque y otros muchos más que bueno no les voy a comentar pero que son linajes que colman el territorio cuyas jurisdicciones terminan colmando el territorio de la actual Extremadura y en cuyos centros de poder se van erigiendo fortalezas o se van manteniendo fortalezas ya existentes pero fíjense de nuevo estas fortalezas señoriales ya no responden a la lógica de frontera ni a la lógica que había existido en época en época islámica responden a una lógica feudal responden a una lógica civilizada con esas funciones que les he comentado antes son centros de poder civilizado y es verdad muchas de estas fortalezas ya las hemos visto hemos visto podemos seguir su evolución desde el siglo IX desde la época en edad es verdad pero en cada momento histórico han tenido un significado diferente bien por ir terminando porque ya me parece que estoy abusando de su paciencia me gustaría advertirles que la jurisdicción o los señoríos no solo son laicos o no solo pertenecen a órdenes militares sino que hay también señoríos eclesiásticos y sin duda alguna esos señoríos eclesiásticos tienen los mismos condicionamientos o muy parecidos a los que tienen los señoríos laicos por eso una institución esencialmente eclesiástica como es el monasterio de Guadalupe pues el monasterio de Guadalupe si miran ustedes esta fotografía es un monasterio porque yo se lo digo porque ustedes lo conocen porque si no sería una fortaleza porque es una fortaleza porque Guadalupe también se ve envuelta en las mismas dinámicas sociológicas por tanto feudales señoriales y en las mismas dinámicas políticas y conflictivas que el resto de los clanes nobiliarios que para sobrevivir tienen que hacer uso de esas fortificaciones que hemos visto antes es decir que hay una parte del territorio que no se señorializa son las grandes ciudades Badajoz que yo sepa nunca llegó a ser señorializada hubo algún intento pero no pero no cojó Cáceres no fue señorializada Plasencia solo durante un tiempo Coria durante un tiempo Trujillo el intento de señorialización de Trujillo también fracasó esas localidades que no son señorializadas pertenecen al Calén quiero decir dependen directamente de la monarquía ahora bien que dependan de la monarquía no significa que no experimentasen al mismo tiempo o a la vez un proceso de señorialización interna porque en el seno en esas ciudades lo que se va construyendo a partir del siglo XIII son unas oligarquías urbanas una aristocracia urbana que tiende a imitar los usos las prácticas de la aristocracia novia y es territorial la aristocracia laica y eso se va a reflejar en su modo de vida en la construcción de sus palacios que no son solo palacios que son también fortalezas cualquiera cuando salgan ustedes de aquí si tienen la oportunidad de mirar hacia arriba desde hacia abajo verán ustedes lo que les quiero decir lo que se construye es una geografía urbana que es urbana y que no es señor quiero decir que es de realengo pero sin embargo lo que vamos a encontrar son grandes casas fuertes insisto es una forma de imitación de una manera de vivir de la manera de vivir noviaria pero es que además estas oligarquías urbanas que viven en la ciudad estas oligarquías participan de las dinámicas políticas conflictivas las mismas dinámicas políticas conflictivas que la aristocracia laica el contexto no es diferente por eso son ciudades de realengo es verdad son ciudades amuralladas y hacía muchos siglos que estaban amuralladas pero se está creando el tejido urbano está reflejando una forma de articulación de la sociedad donde hay una minoría una oligarquía urbana que imita formas de vida de la oligarquía laica de la aristocracia laica y que por tanto se refleja en sus construcciones en sus palacios pero ojo estos miembros de la oligarquía urbana son no son solo vecinos de la ciudad son vecinos de la ciudad claro pero es que además son propietarios de tierras y de dehesas por tanto no solamente van a fortificar sus palacios van a fortificar también sus casas rurales y basta con que ustedes cojan el coche bueno perdón esto es en el caso del espacio urbano de Trujillo pero basta con que ustedes cojan el coche por la provincia de Cáceres para que comprueben la cantidad de fortificaciones de casas rurales fortificadas que uno puede encontrar qué es lo que están defendiendo esto que están viendo ustedes aquí como lo que hemos visto antes en Cáceres o en Trujillo o incluso lo que hemos visto antes en todas esas fortalezas que pertenecen a clases anticocráticos esto no se construye para defender la frontera ni para defender un reino esto no se construye para eso esto se construye para defender el patrimonio para defender la jurisdicción y para expresar el poder a mí me llama mucho la atención en alguno de estos casos de esas torres de esas casas fuertes que están en medio de una dehesa para defenderlos de quién bueno cabez las vacas supongo pero aparte de las vacas es verdad que en alguna ocasión podían temer en uno de los numerosos conflictos en los que esta oligarquía se veía envuelta que sus propiedades rurales se vieran afectadas sin duda alguna pero yo tengo la sensación viendo la magnitud de alguna de esas casas rurales que no se trataba solo de defender algo en caso de necesidad que se trataba de exponer el poder de hacerlo visible no solo en el campo perdón no solo en la ciudad sino también en el campo fíjense justo cuando salgan de aquí y si suben ustedes hacia Santa María la casa que está de esquina es el palacio de los confines el palacio de los confines si yo no estoy mal informado se construía bien es un palacio reclacentista es un palacio vamos en toda regla y se construye a principios del siglo XVI en un momento en el que no hay constancia de que exista una conflictividad social importante han pasado los peores momentos de la guerra civil de época de los reyes católicos se ha producido la pacificación se ha conseguido una cierta estabilidad pues bien fíjense ustedes en el edificio en los confines que es lo que está en la esquina es una torre impresionante con un balcón como atacarado y para defenderse de quien en 1525 no es para defenderse de nadie es para demostrar que hay poder es el símbolo del poder la fortaleza como símbolo como símbolo bien ya termino y me gustaría hacerle un par de reflexiones una la historia es cambio y todo lo que tenga que ver con la historia cambia todo por tanto la fortaleza a veces cuando contemplamos una fortaleza por lo menos como historiadores somos historiadores tenemos la obligación de levantar las capas es verdad cuando yo paseo por cárceles y miro el lienzo que hay entre la torre de la hierba o detrás del ayuntamiento yo puedo tener la percepción de que estoy viendo una pieza que es única que es completa sin embargo no estoy viendo una depende si lo estoy mirando desde el siglo XII o si lo estoy mirando desde el siglo XV porque no es lo mismo porque el río la segunda consideración que les quería que les quería hacer es verán Extremadura es después de visto este y de todo lo que ustedes conocen Extremadura es una tierra de castillos es una tierra que tiene un patrimonio arquitectónico formidable formidable hasta hace muy poco tiempo los esfuerzos por rescatar por conservar ese patrimonio eran esfuerzos muy bien intencionados pero aislados cada uno parecía la guerra por su cuenta en la universidad tenemos magníficos especialistas que han estudiado las fortificaciones desde el punto de vista de la historia del arte desde el punto de vista arqueológico desde el punto de vista arquitectónico hay instituciones los ayuntamientos hacen lo que pueden a veces casi deberían no hacer nada pero hacen a veces no hacen lo que pueden con la mejor intención del mundo para conservar los restos de sus castillos la administración regional en ocasiones toma algunas iniciativas pero hasta hace muy poco tiempo no existía un plan general un plan director que fuera capaz de agrupar a todos los sectores ahora tenemos y hay aquí alguna persona que lo conoce muy bien un plan nacional de fortificaciones de arquitectura defensiva creo que se llama así de arquitectura defensiva donde se están estableciendo algunas normas posiblemente eso nos hace mucha falta porque es la única forma que tenemos de aunar esfuerzo porque este esto es un patrimonio arquitectónico pero ese patrimonio arquitectónico en lugar tenemos la obligación de conservarlo de eso no cabe ninguna duda pero además creo que socialmente tenemos la obligación de explotarlo pero con cierta racionalidad y tenemos que conseguir que cada euro invertido revierta 4 en 5 euros impuestos de trabajo en la dinamización de la economía tenemos que explotarlo a mi también me consta que en el ámbito regional ha habido algún intento de crear un plan general un plan director de fortificaciones nunca he sabido que ha pasado con ese plan en su momento conmigo yo lo conozco porque contactaron conmigo pero después se olvidaron de mi no se si es porque se olvidaron de mi o porque lo haría muy bien lo hubieran hecho muy bien o simplemente porque el plan quedó en algún cajón no lo sé pero en cualquier caso esto tiene que ser aprovechado porque no nos vamos a engañar si no lo aprovechamos desaparecerá tan simple como eso o lo ponemos en valor o desaparece estas paredes no se van a sostener por sí mismas se sostendrán si nosotros si nosotros nos ayudamos en fin yo creo que he hablado Juan mucho más muchas gracias por haber gustado también si alguien ahora quiere preguntar por el castillo de su pueblo soy Fernando Paxero y creo que se refería bien cuando hablaba de esta nacional de arquitectura extensiva en relación al mapa que ha planteado el principio que es totalmente con los tíos porque lo que reflejan es arquitectura extensiva y ahí contempla desde por poner un ejemplo el refugio de San Blas o una trinchera de Aries en cuanto al plan nacional de arquitectura defensiva hay que tener en cuenta que no se toma conciencia de la protección de todos de ingente cantidad de arquitectura disimulada por toda España hasta el año 2006 la carta de Baños de la Calcina que es el primer documento emitido por el Ministerio de Cultura como se llama en cada momento que toma conciencia real de la necesidad de poner en valor no solo de de proteger que ya es difícil porque ni siquiera sabemos sino de conservar restaurar y poner en valor fundamentalmente por el lugar estoy hablando del año 2006 en cuanto al plan nacional de arquitectura defensiva lo que hace es dictar normas de intervención a todos los niveles y de ahí el siguiente paso que se ha llevado de alguna manera pasa la competencia en las comunidades autónomas en todo el 84 85 y el segundo escalón porque de alguna manera son los planes directores pero no a nivel regional sino a nivel específico de cada elemento o de cada programa y establece programas a corto medio y largo plazo y a lo que se está dedicando ahora específicamente en este momento prácticamente es el dilucido de los planes de los plan nacional que es en Extremadura a las ciudades amuralladas están aprobados puede que no tenga aportado los datos de Badajoz y de Cáceres está en el filtro de Plasencia y el último que se ha aprobado si no recono mal se te alcanza no puedo dejar alguno por él pero claro el tener un plan directo que dice que es lo que quiero hacer y como lo quiero hacer pues es muy bonito pero falta de elementos fundamentales aquí que cantaba Paco Ibañez el dominero si no hay dominero no hay dinero la situación es la que es he de decir que Extremadura lo está haciendo desde mi punto de vista bien porque Paco ha utilizado un inventario del profesor José Carlos Arcedo Extremadura es la primera comunidad autónoma que ha terminado y cuando decimos terminado es una presunción pero ha presentado un inventario muy completo en su estructura de pensión pero ustedes que son dos guías tienen una importante la voz porque no solamente es conocerlo protegerlo restaurarlo sino tenerlo en la boca en el jugador dinamizarlo hacer que los profanos lo sientan como propio y cuando lo sientan como propio lo protejan y no lo machacan a los que tienen que hacer pintadas no se dedican a la jornada a la jornada de acuerdo con Paco que estamos en pañales y tenemos que ponernos el bañador la revista Juan Pablo si alguno quiere plantear alguna cuestión que Dios pueda responderle bueno si no puede responderla quiero la oportunidad ¿podría ¿podría Pablo poner en contexto como se ha hablado de la organización propia de si estudiamos una corta de que tiene que ser referente al momento en que lo estudiamos si lo habemos desde arriba como has explicado como sería en cuanto a la diferencia a lo largo de la evolución en territorio en comparación con zonas que podemos por ejemplo en Cataluña que podemos ver que tiene una influencia más europea y francesa por el contacto con el territorio muchas de las de las cosas que os acabo de comentar son perfectamente trasladables a cualquier otra región peninsular cualquier otra región peninsular porque las dinámicas históricas con las que pasó la península ibérica son muy similares en el caso de Cataluña que me estás indicando desde desde época almorávide concentrarme en el ámbito el ámbito medieval desde época almorávide hasta el siglo XV las dinámicas son extraordinariamente parecidas y por tanto el reflejo sobre el mundo de las fortificaciones sobre el mundo del encastillamiento es igual y perfectamente comparable y lo mismo te podría decir de Castilla-La Mancha donde por cierto hay algunos proyectos de trabajo sobre determinadas fortificaciones o conjuntos de fortificaciones que son memorables porque además están recibiendo premios que lo están haciendo muy bien porque son proyectos que integran a historiadores arqueólogos arquitectos alejadores documentalistas y a gente que trabaja en no sé técnicamente cómo se llama eso ustedes me permiten es una cuestión generacional supongo a la reconstrucción en 3D y por cierto que en este modelo tenemos técnicos que son magníficos que son muy buenos que hacen reconstrucciones fantásticas y están poniendo el valor porque le quiero decir Pepe yo siempre he pensado que la península ibérica es un ámbito que merece ser estudiado en su conjunto que merece ser estudiado en su conjunto y cuando digo península ibérica incluyo por supuesto a Portugal donde por cierto también los estudios sobre fortificaciones están muy desarrollados y donde más saben explotar muy bien su patrimonio pues la perspectiva tiene que ser penínsular y cuando se realiza con perspectiva penínsular las diferencias no son enormes porque los grandes fenómenos son diferentes por tanto muchas de las cosas que he tenido ocasión de comentar aquí las podemos trasladar al ámbito catalán o al ámbito valenciano justo al ámbito de Marús y el más cercano a nosotros desde luego es el caso portugués y el caso de Castilla-La Mancha pero solo por cercanía por cercanía física el modelo se puede se puede se puede trasladar yo no sé pero la idea que yo les he querido trasladar es la de que el mundo de las fortificaciones no es un mundo estático las fortificaciones evolucionan cuando estén siempre en el mismo porque lo que cambian son las sociedades y para los historiadores esas piedras son documentos nos están hablando tenemos que saber cómo preguntarles lo que no podemos consentir es que desaparezcan porque si desaparecen lo que perdemos son las huellas cada vez que se pierde una fortificación cada vez que se destruye un yacimiento arqueológico estamos perdiendo una parte de un archivo estamos perdiendo memoria y eso es temible porque nos quedamos sin pasado sin conocer nosotros seguro que alguien de los aquí presentes es novista y tiene capacidad de fabulación pero los historiadores no fabulamos necesitamos esa joyatura la joyatura de la fuente por eso no nos podemos permitir el lujo de que este patrimonio desaparezca un chisto por razones económicas obviamente por razones patrimoniales también pero también por razones de conocimiento el conocimiento no pesa sobre eso no tiene una rentabilidad creo que sí no es una rentabilidad pero en cualquier caso somos personas y como personas que somos naturalmente necesitamos explotar el conocimiento saciar nuestras angias de curiosidad y eso es una parte de nuestra naturaleza y aunque solo fuera por eso sería necesario conservarlo pero perdón ya me he enrollado lo que te quería comentar es que el modelo es trastalable y podría poder la misma la misma variable seguramente con matices pero en buena parte de la península ¿qué opinión le dice a un historiador cuando un documento una ruina en este caso una fortaleza se mal reconstruye aparte de llevarle los demonios y cerrarse la boca ya saben que el problema de la rehabilitación de edificios es un tema muy controvertido en todas razones porque los criterios de rehabilitación han ido cambiando por un tiempo las rehabilitaciones son muy dolorosas pero eran las que se hacían de la época no les importaba más salvar el edificio como fuera aunque fuera consiguiendo con cemento que dejarlo que se cayese hoy en día a mí me parece que hay ejemplos de rehabilitación que están bastante bien yo sí soy de los que piensan que debe rehabilitarse teniendo siempre el cuidado de salvaguardar lo original para mí es lo importante lo original porque lo original es único y lo único tiene un valor en sí mismo que es invalorable lo que es la pieza que es única fíjense cada fortificación es única no hay modelos es única todas son diferentes cada una se adapta a unas características del suelo del terreno de las circunstancias históricas de la posibilidad de construcción que hacen que cada monumento sea uno estos no son edificios como los de nuevos ministerios no, no donde uno puede encontrar el mismo modelo arquitectónico en cualquier parte no, no esos son modelos únicos y por tanto son irrepetibles mire hace unos años cuando se intentó construir un en el castillo de Albuquerque hubo un plan un proyecto de un alcalde para construir un hotel creo que un hotel de rujo en fin incluía construir un ascensor vistoso bueno la vista es morosa espectacular pero suponía destruir el edificio porque no destruir una parte del edificio ¿no? y yo recuerdo haber participado en una charla en una mesa redonda y a mí el ejemplo que se me venía a la cabeza de por qué hay que conservar este monumento es porque si no hay otro que sea igual porque es único yo no sé si ustedes saben que en la visión de Cámara Nacional está el ejemplar original conservado de principios del siglo XIII del poema de Mio Cid está en una cámara acorazada supongo que eso cuesta dinero claro que cuesta dinero conservar ese ejemplar ¿para qué queremos conservar un ejemplar del siglo XIII si hay miles de ejemplares centenares de ediciones del poema de Mio Cid seguro que cada uno de ustedes tiene uno en su casa ¿para qué tenemos que gastar dinero en conservar ese? si cada uno ya lo tenemos ya lo hemos leído si nos lo aprendimos ya no lo leemos ya no nos importa tampoco nos importa porque ya no se estudia las escuelas da igual pues la única razón es que ese ejemplar que está en la Iglesia Nacional es único ya está es que es irrepetible pues cada uno de estas certificaciones es irrepetible por tanto podemos rehabilitar sí y seguramente tenemos la obligación de rehabilitar desde luego tenemos la obligación de que no desaparezcan y tenemos que hacer lo que se pueda depende del estado del edificio pero lo que conviene es que no construyamos sobre esos edificios algo que no son habrá que mantener habrá que dejar que se vea lo que es lo que hay de originar y yo digo que el tema de la reconstrucción y de la rehabilitación son temas siempre siempre son discutibles porque bueno a cada uno le gusta de una determinada manera pero yo sí siempre tengo una idea que no sé si después se puede llevar a la práctica o no es necesario mantener un equilibrio entre la rehabilitación del edificio y el mantenimiento de la originalidad no podemos perder la originalidad no podemos reconstruir porque si queremos reconstruir podemos construir en otro sitio un castillo como los de Disney o un exincastillo pero eso no es una fortificación histórica es otra cosa es un parque temático y conviene que lo pongamos un poquito separado de lo original para que no estorbe la rehabilitación depende de cómo se haga hay cosas hay cosas que duelen es verdad hay cosas que duelen pero yo siempre pienso que se hace con buena intención pero ya saben ustedes que la de buena intención está el mundo lleno de clima ¿alguna intervención más? aprovechada bueno, buenas noches me pregunto precisamente de que hay reformas que duelen yo se entiende de que duelen hay la Generala está el Palacio de la Caja Extremadura que son intervenciones que como me dicen a mí a veces desde el patronato son actuaciones similares para casos similares es decir algo que me da la gana cuando me da la gana dicho esto y usted que es una persona lucha en este tema que no que viene a hablar de cualquier cosa y es de un gremio que tiene mucho poder una cosa es el derecho de pataleo y otra cosa es saber que las opciones que medidas pueden tomar para jugar contra eso no me vale solo que usted me diga es verdad que a veces me duele a mí también lo que pasa es que yo desde mi profesión que he visitado a la vida no puedo ejercer esa animación o esa controversia contra algo que ya se definió desde la suya como un catedrático que tiene un catedrático que no sé o de cualquier persona o una persona que tiene una formación sobre todo para poder defenderse ante cualquier medio administrativo puede ejercer una labor en favor del ciudadano lo que le quiero decir es que al final entiendo que hay personas que por sacar una posición difícil por supuesto pueden ejecutar actuaciones que son contrarias no solo a la a la creencia o al gusto o al mantenimiento y una desigualdad en general sino que usted como le digo como persona conocedora del tema puedan ejercitar alguna actuación que pueda encaminarnos a mantener lo que usted ha dicho lo original y lo que ha existido y no simplemente el capricho de alguien que se levanta un día y dice que en el palacio de la caja extramadura va a poner una columna que es absolutamente absolutamente arreglante o pueda poner una pérgola blanca que se puede ver perfectamente desde la plaza de San Francisco porque quizás al mandato del dinero no sé exactamente al poder de mi gremio forma parte de un gremio que es el mundo de la historia que tiene muchos y son conocedores muy bien de la historia que tienen un poder fuerte sobre las decisiones que tienen que utilizar por una oposición sí pero son de los y son el conocimiento de la historia de la historia de la historia yo creo que te hablo solo desde mi experiencia personal yo no puedo ejercer poder en todo caso puedo ejercer autoridad y posiblemente los historiadores no, yo perdónenme pero los catedráticos siempre han hecho mucho yo soy de la prueba afuera y se lo voy a hacer sí yo también soy de la activa escuela y he conocido como evolucionador de la universidad y después de asegurar la catedral de comandar lo mismo como profesor titular vale pero te voy a decir que vas a hacer si te vas a hacer de pensar no sé si me permites claro porque es que no es que no es que no, no, no es que ha sido usted que ha hecho referencia al poder de mi gremio quería tener claro el gremio que yo pertenece también cuando como digo los historiadores creo que también los arqueólogos como los arquitectos que tienen sentido como los promocionadores del patrimonio en la medida de nuestras posibilidades intervenimos cosas distintas es que digamos no tenemos capacidad para influenciar sobre aquellos que toman el patrimonio lo que no tenemos es capacidad para decir tenemos capacidad para ofrecer opiniones técnicas o a veces simplemente opiniones de sentido yo le voy a poner un ejemplo que acabo de mencionar por si usted le sirve de referencia cuando se planteó la construcción de ese hotel en el Burkirke un grupo de vecinos de alburkirke entre los que estaban pues algunos antiguos alumnos mismos se organizaron se organizaron para crear un movimiento ciudadano en contra de lo que ellos entendían que era la demolición de su patrimonio se creó una asociación en defensa del castillo de Lula castillo de alburkirke y entre otras cosas parte de manifestarse de elevar pliegos de llevar a los tribunales al alcalde y a la construcción municipal lo que hicieron fue acudir a los catedráticos y los catedráticos cumplimos y participamos y dimos nuestra opinión y lo hicimos además gratuitamente en este caso el gremio no nos paró para cobrar hicimos lo que estaba en nuestra mano lo que estaba en nuestra mano era decir que con el conocimiento que nosotros habíamos adquirido con el conocimiento que teníamos opinábamos creíamos estábamos convencidos de que en ese edificio no se podía hacer lo que se quería hacer porque se estaba destruyendo el edificio porque se estaba desnaturalizando el edificio y en esa ocasión seguramente no tanto por nuestra autoridad como por la movilización ciudadana se llevó a acabar en Burkert aquel proyecto no salía adelante seguramente las cuatro o cinco charlas que yo di las reuniones que yo tuve con los vecinos en Burkert o de Badajoz donde también hubo algún caso no tuvieron mayor importancia pero el movimiento ciudadano sí y yo como catedrático lo que hice fue poner mi conocimiento al servicio de una casa ciudadana que me parecía justa porque defendía el patrimonio hasta ahí podía llegar pero en último extremo si aquello no salía adelante fue porque hubo una movilización ciudadana y porque hubo unas instancias políticas y judiciales que acabaron atendiendo a las reclamaciones de esa asociación de ciudadanos yo únicamente continuí con lo que tenía y lo que yo tenía era el conocimiento y mi conocimiento lo puse al servicio en este caso de la ciudadanía porque no se hacía justa hasta ahí podía llegar hasta ahí podía llegar yo lo que yo no tenía en mi mano era la posibilidad de tomar una decisión yo puedo opinar y si se me pregunta opino y opino cuando sé no siempre sé obviamente pero cuando sé opino pero no tenemos esa decisión en la mano pero hay instancias que se la tienen y instancias que se pueden cuya voluntad se puede bonificar para eso está la ciudadanía porque esto claro yo hablo desde la perspectiva de mi gremio pero esto no es mío esto es de la ciudadanía y eso es de la ciudadanía a la que me interesa entiendo yo que eso me dice tal vez bueno vamos a tener que ir cerrando el chiquito ahora si alguien quiere cogerlo por banda y comentarle alguna cocina pues también muchas gracias por venir y nada estar atentos a los siguientes Café con Historia que ya lo estamos organizando en el Príncipe Felipe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!